Buenas noches amigos, hoy le presentamos una nueva salida de Stephanie's Travel que para nosotros es todo un orgullo. Se llama Vodka y Vikingos y como su nombre lo dice está visitando dos de las zonas más famosas y más importantes de Europa y menos conocidas. Por un lado Escandinavia haciendo alusión a los vikingos y por otro lado la fantástica Rusia haciendo alusión al Vodka. Con ello tenemos el nombre de nuestro programa y la posibilidad de conocer lugares únicos y fabulosos que vamos a recorrer en nuestro itinerario. Salimos el próximo primero de septiembre volando con Lufthansa, una maravillosa compañía desde Buenos Aires, con Scal en Frankfurt por supuesto y recorreremos las las fabulosas ciudades de Copenhague, Oslo, Geilo, Bergen, la maravillosa ciudad de Bergen, la segunda podríamos decir capital de Noruega que nos da un panorama espectacular de lo que es su bahía, de lo que es la parte antigua de la ciudad, el mercado de los pescadores. De allí nos dirigimos a Wallenstrand, donde también nos vamos a alojar en un hotel histórico, un hotel de madera que realmente es una maravilla y vamos a disfrutar de una tarde maravillosa en este sitio. También visitaremos nuevamente la ciudad de Oslo porque hacemos una doble pasada por allí para luego llegar a la magnífica Estocolmo. De allí hacemos una noche en un crucero y vamos hacia Tallinn que también nos va a deslumbrar y nos va a impactar esta hermosa ciudad medieval típica que realmente tiene unos lugares únicos para que podamos conocer. De allí también seguiremos nuestro viaje en otro trayecto en ferry para llegar a Helsinki, la capital de Finlandia, otra ciudad maravillosa como todas las que hemos visitado. Y luego finalizamos el itinerario en San Petersburgo y Moscú con alojamiento en estas dos ciudades, haciendo un trayecto en tren, en tren rápido, Sapsam que va desde Moscú a San Petersburgo en cuatro horas y con todos los detalles especiales que siempre le ponemos a las salidas de Stephanie Travel. Acompañada desde Buenos Aires, por supuesto, por nuestro coordinador, una guía espectacular que nos va a recibir en Copenhague y que va a ir con nosotros hasta Helsinki, una sueca maravillosa con una capacidad y una cultura impresionante que nos va a explicar todo lo que es la maravillosa idiosincrasia y la cultura de estos países muy diferentes a los nuestros. Vamos a poder disfrutar de la naturaleza directo, en pleno, allí tocándola, porque todos estos países de Norte de Escandinavia están totalmente rodeados por agua, están con muchísimo bosque, están con lugares verdes donde vamos a poder disfrutar de paisajes únicos y maravillosos. Acompañada por nuestro personal desde Buenos Aires, como dijimos, en nuestro programa Vodka y Vikingos Escandinavia y Rusia saliendo el próximo primero de septiembre, una alternativa que seguramente usted, si puede, la va a disfrutar plenamente. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana a donde poder reservar este viaje.